¡Semana potente y crítica y 17.017K! ¡Confirmado! Bueno, vamos a hablar de cada cosa porque no penséis que no está confirmado el 17K. Está confirmado, ahora os lo explico. Tenemos una semana bastante convulsa. La capitalización de Bitcoin ha crecido este año ya un 60%. Es un montón. Hemos pedido una muy buena subida y estamos llegando a una resistencia semanal. Y además es una semana loca, 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 con una subida muy importante. Que de confirmarse la semana que viene este movimiento nos llevaría a dos meses más de subida, como he dicho anteriormente. Tenéis un vídeo en el otro canal sobre las reglas y mandamientos. Poned el trading, pero en realidad no es para cualquier tipo de inversión en cualquier temporalidad. Esto es indiferente. Creo que son normas muy importantes y, bueno, pues todo basado en experiencia, ¿no? Y en realidad de mercado lo que os pongo en ese vídeo es un vídeo muy corto de ver, muy rápido, pero sí que hay que coger la PDA, el papel de apuntar, y tomar nota de las cosas que digo. Porque creo, creo que puede ser de mucha, muchísima utilidad para muchísima gente. Os dejaré un link tanto por aquí arriba que os salva como por ahí abajo para que lo tengáis en cuenta. Y poco más. Tenía yo por aquí a Peter Debris que decía que la mano que mece la cuna es la mano que rige el mundo. Hay una película de la mano que mece la cuna, pero bueno, no es eso, ¿no? Pero porque, ¿a qué se refiere esto? La mano que mece la cuna es la mano que coge a los niños desde bien pequeñitos, los va educando y les va diciendo que es bueno, que es malo. Y al final, yo creo que todos podemos discernir que está bien y que está mal, pero si nos han educado de una forma, da igual lo que te digan. Tú vas a creer en esa forma en la que te han educado, a no ser que veas pruebas tácitas y factibles de lo que realmente es la vida, es todo. Al final son experiencias, ¿no? Actualmente la educación está como ese matrimonio que se separa y bien uno, bien el otro, bien los dos están utilizando a los niños como moneda de cambio. Y eso está. La educación está en eso desde hace muchísimo. Yo recuerdo de mi primera reforma de las enseñanzas medias, estando, terminando el instituto, en los años 80. A las jóvenes estabas como una cabra, ibas a las manifestaciones, el cambio de Coca-Cola, venga Coca-Cola para todos. Pero, visto años después, dices, vaya mierda, evidentemente protestábamos con toda la razón del mundo de la mierda a lo que nos estaban llevando. Lo que no podíamos ni imaginarnos era que la calidad de la enseñanza iba a caer tanto. No tanto por los profesores, sino por las materias que se dan. Yo creo que hay profesores muy creativos, hay gente súper creativa, profesores con muchas ganas de hacer muchas cosas, pero la cuestión es que les dejen y no les dejan claro. También hay que recordar que la escuela está para formar, para educar está la familia. Entonces, ni la escuela tiene que meterse en cómo se educa, cuidado, ni la familia se tiene que meter en cómo se forma. Ya está tan sencillo como eso, porque cada maestría tiene su librillo y cada maestro, si realmente es maestro. Porque hay diferencia entre maestros y profesor. La maestría, el maestro, el que enseña de verdad y el profesor, es el que, bueno, pues alguien que le han dado una plaza ahí y se ha puesto a enseñar. Pero no le gusta realmente lo que está haciendo. Le gusta su profesión y enseña su profesión, pero no le gusta enseñar. Entonces, ese es un gran problema. Pero bueno, al final no es una cuestión de hablar de maestros ni profesores, es una cuestión de que la mierda que se está metiendo en la educación, y yo lo veo y cada vez es peor cuando doy clases de física, de química, de matemáticas, de inglés, yo doy de todo lo que sea de ciencias, ¿no? A alumnos, ayuda a mucha gente, a toda la que pueda ayudar, pues yo la ayudo, a mí me da igual. No cobro un duro, ¿eh? Y es vergonzoso, es penoso. Sí me gustó el otro día que vi, no sé si va a ser así o no, en la EBAU, nueva que se va a hacer a partir, no este año, sino el año siguiente, que son pruebas prácticas, que los problemas están enfocados a problemas de la vida real, y creo que ese es el enfoque que hay que darle a la enseñanza en general. Y además, evidentemente, meter economía, meter experiencia y meter vida. Hay que meter vida, es decir, un alumno tiene que salir de la facultad, o por supuesto, ya tiene que salir del instituto teniendo conceptos muy claros de, al menos básicos, de economía, de vida, de cómo sacar adelante un hogar. Y eso tiene que saber hacerlo todos, tiene que ser algo básico, algo como respirar. Pero claro, ¿a quién le interesa eso? En fin, vamos a ver qué pasa por el mundo. Tenemos una semana muy potente, muy crítica. Títulos, ¿por qué? Porque tenemos esa reunión de la FED, en la cual vamos a estar viendo cómo creo que sí se van a aprobar esos 25 puntos básicos. Me interesan más las conclusiones que haya después, y el libro Bates que salga de esa reunión, que la veremos bastante después. ¿Cómo reaccionen los mercados a lo que se haga y lo que se diga? Creo que puede ser positivo. Si es positivo y seguimos, seguiremos en un camino de cripto a primavera, con lo cual las ventas que yo he dicho harían entre 28.000 y pico y 30.000 serían un poquito más tardías. Pero bueno, una parte, la primera parte, seguro que la voy a hacer en ese margen, eso es seguro. Si tengo un 35%, tened por claro que entre un 10 y un 15% va a ser ahí y el resto irá más arriba. Ya recompararé más abajo, que estoy seguro. Vale, mi modo de ver. A lo mejor no volvemos a ver nunca los 20.000, pero bueno, yo creo que sí los volveremos a ver. Y bueno, pues ya os iré diciendo cómo voy tomando decisiones y cómo flexibilizo esas decisiones en base a lo que ve en el mercado. Eso no es ni más ni menos que trading. De hecho, es una de las normas que os pongo en ese vídeo. Bien, dicho esto, vamos a ver algo bastante interesante, que yo creo que os va a interesar. Y gracias a todos, muchas gracias, porque hoy se han confirmado los 17.000. Los 17.000 seguidores del canal, que bueno, oye, pues yo jamás me esperé, nunca pensé que fuese a llegar a 10.000, a 15.000 personas. Y bueno, pues que todos los días vean mil o mil y pico personas mis vídeos, a veces 3.000, depende del día, ¿no? Ostras, para mí es tremendo y creo que es una responsabilidad. Vamos a ver algo que creo que es muy interesante, porque ha habido una pregunta en el... Hubo, bueno, pues una pequeña ahí en el chat de... Lo diré del Discord, la edad, la edad. El Discord es sobre... Cuando esto tire para abajo, si el mercado le da por tirar para abajo porque hay una crisis, la gente se refugia en el oro y esas cosas, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Compramos todo en Bitcoin? ¿Compramos todo en Europa? Más o menos, ¿no? Por ahí han ido los tiros. La respuesta es no, la respuesta es mantengo el equilibrio de mi cartera exactamente igual. Si hay algún valor que está alto, lo vendo, y cuando baje, porque hay una crisis, esperaré con paciencia y lo compraré abajo. Volveré a reequilibrar mi cartera con los valores que a mí me interese, pero comprar dos más baratos. Y ahora vais a ver por qué. Y ahora vais a ver ese efecto. Vais a verlo bastante claro. Y luego, esta semana tendréis para el canal VIP, y evidentemente, por supuesto, para los alumnos, voy a hacer un vídeo de cómo hacer un índice y cómo ponderarlo. Es decir, no vale con hacer un índice de Big Caps. Es decir, voy a meter aquí a Ethereum, a BNB, a Ripple, Cardano, Matic, Dot, pues todas estas, ¿no? Solana. Pero claro, no pondera dentro de un índice lo mismo Ethereum que Tron, ¿no? Pues os voy a enseñar cómo se ponderan también esos índices. Y bueno, pues una vez que los hagamos, esos índices los iremos siguiendo en los análisis idearios, pero a vosotros, jugadores, evidentemente, os enseño cómo hacerlos y que los tengáis en vuestras propias gráficas de TradingView. Bien, si no me enrollo más, venga, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Venga, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, esto era lo que os quería enseñar. En la crisis del 2008, que todo el mundo enseguida está diciendo ¡Vamos aquí a volvernos locos y a comprar oro! Fijaros qué pasó entre el 2008 y 2009, pues cuando el oro estaba en máximos, ya habíamos caído esto. Y luego, en esta caída, que el SP500, pues más o menos vamos a medirlo, ¿no? ¿Cuánto cayó el SP500 desde ese momento? Cayó un 48%. El oro, el oro cayó, como lo tenía aquí antes medido, un 34%. ¿Vale? ¿Por qué? Y dice, joder, pero si es un valor refugio, ¿la gente no se refugia? Evidentemente, evidentemente. Pero ante una crisis potencial, una crisis potente, lo que se hace es coger liquidez, soltarlo. Es que hay mucha inflación, ya, ya. Pero es que el porcentaje de inflación lo vas a recuperar muy fácilmente. Entonces, ¿qué se hace? Se suelta la carga, te quedas completamente líquido, y cuando el mercado dé sensación, parezca una realidad de que vamos otra vez para arriba, o que haya hecho un suelo, o que haya... Entonces, se recompra toda esa cartera, incluido el oro. Incluido el oro. Fijaros que el oro, cuando se llegó a mínimos de mercado, ya estaba arriba otra vez. Pero, claro, ¿desde dónde empezó el oro? Desde la primera caída potente. Después de la primera caída potente que hubo en el mercado, ¿ves? El oro terminó de caer ahí también, y a partir de ahí, poco a poco, subió, se correspondió más o menos con esas subidas y bajadas que hubo, pero fue recuperándose antes. ¿Por qué? Como valor más fuerte, con un valor intrínseco que se mantiene, ¿vale? Que Bitcoin, posiblemente, en una caída, haga algo similar. Pero eso no quiere decir que no vaya a caer. Que es que hay mucha gente que se equivoca. Que si todo el mercado cae, los fuertes no van a caer. No, no. Caen todos. Lo que pasa es que los más fuertes caen menos. Ojo. 54% desde ese punto que cayó el S&P 500, 34% que cayó, o sea, que hay un 20% menos el oro. Evidentemente, ¿dónde quieres estar? Pues mejor en oro. Y se recuperó, evidentemente, muchísimo más rápido. Cuando el mercado iba por aquí, otra vez el máximo de su caída, el oro ya estaba prácticamente en precio de inicios de caída. Con lo cual, a partir de ahí, sigue subiendo. Y bueno, pues, va que vamos a contar el resto de la historia. Ya la conocemos, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad del mercado. No os hagáis patatas, no os hagáis puzles. No os volváis locos. Que las cosas son mucho más sencillas de lo que nos lo hacemos. Nos lo complicamos un montón. ¿El mercado se va a ir a la mierda? Suelta. ¿El mercado parece que se recupera? Coge. ¿Habrá valores que no caigan? No. A lo mejor hay alguno que, bueno, se vuelve loco y no cae. Pero como norma general, esto es lo que pasa. Por eso os quería enseñar esto, porque creo que es bastante, bastante importante para tenerlo en cuenta, ¿vale? Que luego... Bueno, SP500 estaba apoyándose en una zona de soporte de esta semana. Vamos a ver cómo quiere abrir. Y Bitcoin disparado. 28.300. Alguien decía ayer, no, va a pasar a 28.000. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahí está. 28.500 prácticamente. Cuando ha sido el high. El high ha sido 28.460. Muy, muy bien. Muy rico. Para recordar que tenemos cuatro horas. Estamos con el RSI. Ya tenemos una, dos, tres. Bueno, un par de interés de sierra importante. En una hora, evidentemente, tenemos bastantes más. Hemos vuelto a llegar con este subido en subida. Chunda, chunda, chunda. Otra vez a la parte superior. Fijaros que estamos trabajando parte superior. Bajamos 50%. Parte superior. Bajamos 50%. Parte superior. ¿Vale? Impulso. Retroceso. Impulso. Retroceso. Pero mantenemos por encima siempre el 50%. Esto nos ayuda a estar creciendo continuamente. Lo malo es el momento en el que lo pierdes. ¿Vale? Vamos a apagar el O-Link One. Que veis, como podéis ver, nos da soporte, resistencias, algunos cruces. ¿Veis el cruce verde? Pues para arriba, cruce verde. Pues para arriba, cruce rojo. Pues para abajo. ¿Vale? Es un poco como lo que hace. Si a alguno le interesa, pues bueno, la gente que está en el canal VIP lo tiene gratis. Los alumnos lo tienen gratis. Y también lo podéis adquirir no gratis. Bueno, hemos apagado ya las... Ahí está. Vale. Las lucecitas y vamos a ir a la gráfica. De momento, todavía. Y sin que sirva de... Vamos a verlo aquí mejor. Sin que sirva de antecedente. Bueno, que sirva de antecedente. Todavía no hemos llegado a Rose Line. Madre mía. Está ahí resistiéndose. Pero, ahora sí. ¿Veis? Lo que decía ayer, o antes de ayer. No sé ayer o antes de ayer. Que llegar al TP1 no significa rozarlo. Sí, antes de ayer lo dije. Cuando tocó por primera vez. Significa entrar en él. Y ya hemos entrado en él. Es decir, hemos tocado el TP1. ¿Bien? Ahora, objetivo. Hacer una bandera en esta zona. Tocar la Rose Line. Tocar la parte superior del TP. Con esa Rose Line que tenemos ancestral. A partir de ahí, vamos a ver qué nos dice el mercado en estos días. Si nos vamos a ir otra vez a la parte inferior del canal. O, o a mitad del canal. Porque claro, tened en cuenta que un canal de este tipo. Tiene. Pues si lo vamos a medir igual que está. Vale, para no volvernos muy locos. Tiene una zona de 50% del canal. Veis que aquí fue una resistencia. Aquí fue un soporte. Bueno, pues nos podemos venir al 50% del canal en estos días. Que además nos viene con esta resistencia horizontal. Que ahora es soporte. En la zona de los 23,400. 23,5. Estaría bastante bien. Para luego intentar rebotar. O, y no se da la parte de abajo del canal. Ya lo veremos. No lo sé. También está la opción de. Hacemos banderita aquí arriba. Y nos vamos a por el TP2. Porque es Bitcoin. Ya sabéis que esto. Cuando le da por subir. No para. No para. Pero yo tengo. Claro que mi primera parte de suelta. De beneficios. Empieza allá. Iré soltando. Pues el primer. Del 35% que tengo. Un 15%. El primer 15% lo quiero soltar en ese tramo. ¿Vale? ¿Veis todo este tramo que hay aquí? ¿Vale? Creo que es lo que se puede hacer en los próximos días. Si la cosa va bien. Entonces. Rose line significa un 5% de suelta. Eso lo tengo muy muy claro. Si las cosas va bien. Soltar un poquito más arriba. Y si veo que flojea y vuelve a tocar otro 5%. Y el 5% de ese 15% restante. Ya veré en qué momento lo suelto. Tendré que ir decidiéndolo. De una forma flexible. No es poder decir. Aquí. Ya radical. Porque te puede. Es que Bitcoin es Bitcoin. Bien. Dicho esto. ¿Vale la pena el riesgo? De soltarlo. Y luego. Yo creo que sí. Pero eso es algo que tiene que medir. Cada uno y cada uno responsable. De sus operaciones. Entonces. Bueno. De momento estamos muy bien. Tenemos un cierre semanal. Que se va a concluir en breve. Que es brutal. Es espectacular. Fijaros que llevamos un 28.40. Un 28.36%. Un 27.35. En esta semana. Esta semana. Que era la más potente. Que habíamos tenido en el año. Era de un 21%. Fijaros. Después de este 21. Y 8. Bueno. Un 30% entre estas dos velas. ¿Cómo? Corregimos un poquito. Volvimos a subir. Un 11%. Volvimos a corregir. Y nos fuimos abajo. Es decir. ¿Qué corrección? ¿Qué corrección? Esta subida. ¿Qué corrección tuvo? Pues se nos vino. Al Golden Pocket. Clavadito. ¿Vale? Los que sabéis. Es de cómo lo tenemos. Voy a hacer un curso dentro de poco. Específico. ¿Vale? Para quien lo quiera comprar. Evidentemente. Los alumnos gratis completamente. Porque vais a ampliar lo que ya hay en el curso. Sobre el uso de Fibonacci. O soy configuración. Entonces. Golden Pocket. En semanal. Vale. Tenemos un impulso que ha sido igual o superior en realidad a lo que ya había. Podemos seguir teniendo. Pero tenemos que esperar. ¿Cuál va a ser después el retroceso? Importante. Importante. Este impulso empieza aquí abajo. No empieza aquí. ¿Vale? Entonces. A día de hoy. A día de hoy. ¿Vale? Aproximadamente. Nos podría llevar. A la zona que tenemos marcada con el pico ahí. ¿Eh? Pico y pala. Veintitrés mil ciento y pico. Ya veremos. Ya veremos. ¿Vale? Lo iremos viendo poco a poco. Iremos asimilándolo. Y de momento. El mes de marzo. Evidentemente. Está siendo tremendamente brutal. Fijaros la mecha que lleva. El cuerpo que lleva. Ya lleva. Más cuerpo. Que mecha. Eso es muy bueno. Es muy positivo. Pero claro. Estamos todavía. Es día 19. Y esta semana. Pues una semana. Que bueno. Pues podría inclusive venirse aquí. Y de repente. Dejarnos una mecha. Una vela como esta. ¿Vale? Una doji. Con mucha indecisión. Eh. Pero bueno. Esperemos que no. Esperemos que. Bueno. Pues que. Si se va todo el TP2. Estaría. Inclusive. En semanal. Bueno. Esto es mensual. En semanal. Los treinta y cinco mil. Serían muy buenos. Los podríamos dar por buenos. Pero para no volvernos muy locos. Vamos a ver. En semanal. Nos dice. Semanal nos dice. Treinta y un mil seiscientos. ¿Vale? Estos cierres que hay aquí. Con estos que tenemos aquí. Que están un poquito más arriba. En treinta y dos mil. Treinta y uno seiscientos. Treinta y dos. Y máximo. Treinta y cinco y pico. Como ya hemos visto. Es mensual. Pero bueno. TP2. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Pues bueno. Oye. Esta vez. Sería la. Sería la pera limonera. Para luego irse para abajo. Aunque yo creo que. Se irá. Esta línea verde que tengo aquí marcada. En la zona de treinta. De sietecientos cincuenta y cinco. No sé. Me da que de ahí para arriba. Lo veo. Lo veo complicadillo. ¿Vale? Treinta y dos. Treinta y uno. Treinta y uno. Treinta y uno. Más de allá de treinta y uno. Lo veo complicadillo. Pero es que. Lo que vuelvo a repetir. Es Bitcoin. El BLX. El día de ayer. ¿Qué nos dijo? Bueno. Por la parte de que era sábado. Pues tengo una pequeña vela. En la cual. Bueno. Pues vamos a hacer igual que hicimos aquí. Tenemos que hacer una. Una banderita. Sería lo ideal. Si no va a hacer nada raro. Pues que haga una banderita. Repose. Y de fuerza. Pero ya estamos viendo con la vela del día de hoy. Que es difícil. Pero bueno. Vamos a ver cómo cierra. Porque esto no es cómo empieza. Sino cómo acaba. Y bueno. Pues menos. Menos volumen. Pues menos volumen de sábado. Ethereum por su parte. Muy bien. Está haciendo de momento. Inclusive el cuerpo. De diario. Sombra completa prácticamente. A la mecha del día de ayer. O sea que bueno. Pues mil ochocientos veintinueve. En serio. Muy muy bien. Muy potente. Y bueno. Pues ya veremos niveles de posible. Compra y venta nueva Ethereum. El total market para arriba. Rompiendo la mecha de los máximos anteriores. Lo esperamos aquí. Y el precio. Pues bueno. Yéndose a este punto de pivote. Que es súper importante. En los 1.17 o 1.18 trillones. O billones nuestros. La dominancia de Bitcoin sigue disparada. Sigue inalterable. Sigue para arriba. 47.27%. Tremendo. Nos estamos acercando ya a esa zona de resistencia. Que no es moco de pavo. La zona de 47.75 a 48. Empieza a ser una zona bastante peligrosa. En cuanto a dominancia. ¿Vale? Y además fijaros que todo lo que sube de esta manera. Mirad aquí. Por ejemplo. Que subimos de esa manera. ¿Vale? Una manera muy potente. Quizás está. Incluso fue más suavecita. Como luego. ¿Vale? Testeo dos veces una zona de soporte. Ya veremos cuál podría ser esa zona de soporte. Quizás. Quizás podríais estar a la zona de 45.5. Bueno. Ya veremos. Toda. Pero toda. Toda subida. Toda subida. Y más unas subidas tan verticales. Tiene luego. Su pago. ¿Vale? Tiene luego su pago. Fijaros. Esta subida que fue súper vertical. Como tuvo su pago. Esta fue súper vertical. Tuvo su pago. Esta súper vertical. Con una paradiña. Pero luego fijaros. Hasta donde nos fuimos. Vertical con banderita. Y vertical con banderita. Fijaros la hostia que se metió después. Pues bueno. Pero vuelvo a repetir. Que baje la dominancia de Bitcoin. Luego. No quiere decir que Bitcoin baje de precio. Aunque tal y como ha subido la dominancia. Subiendo el precio. Normalmente luego baja la dominancia. En favor de una carrera de altcoins. Que puede ser muy 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 interesante. Y empieza a llegar a puntos geniales. Por su parte vamos a ver el dólar index. ¿Qué tal se porta? ¿Qué tal se porta esta semana? El dólar contra el euro. En principio. El principio de la semana. Debe ser en favor del euro. Y el final de la semana. Nuevamente en favor del dólar. Si suben los 0.25 puntos. Que tienen pendientes de subir. De Ethereum contra el dólar. Esta es una presión antigua. Que tengo ya aquí de mi gráfica. Por ver las altcoins. Y bueno. En principio. Por el lado negativo. Por el lado más oscuro. Bueno. Esta la vamos a quitar. Me los he perdido un 8%. La volatilidad un 2.90 y pico. Y a partir de ahí nada. O sea. Las pérdidas son ridículas. No hay nada que decir. Bueno. Pues esto está muy mal a mente. No hay nada. Sin embargo. Vamos al lado positivo. A ver si me lo pone. Venga. Pónemelo por favor. Bueno. Pues aquí tenemos. Ta-ta-tan. Ethereum. 53%. Ren. 47%. OMG. Oh my god. De Omísico. 33%. Lina. 30%. CFX. Sigue. Esto no es normal. O sea. Lo de CFX. Se ha hiper disparado. Y como sigue así. Pues bueno. Va a hacer los 3 reyes. ¿Vale? 1. 2. Hará el tercero. Y luego ya se irá al carajo. Se nos irá a esta zona de soporte. Zona buena de compra. Hay que tenerlo en alerta. Pero tiene pinta de que con el tercer rey. Pues bueno. Se nos va a ir a este punto de pivote. Como mínimo. La subida. Hasta los 0.52. 96%. Pero tiene pinta de querer irse a la zona de los 0.75. Aproximadamente. O sea. Está como una auténtica regadera. Pero bueno. Eso está bien. Ya. Ya tenemos medido muy bien. Pues por soporte. 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 Resistencia. 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 Soporte. El siguiente soporte fuerte que tiene. ¿Vale? En caso de vuelta. Que todo ascenso tiene un descenso. Ya lo hacemos. Impulso. Retroceso. De eso vive el mercado. Bueno. Pues tenemos aquí también. Bonk. Zeller. Naka. O sea. Es tremendo voxel. Esto. Oala. Oala. Matrix. También anda por ahí. Badger. Phantom. Un 7 de 91. File con un 7,5%. Storg. 7,58. Muy, muy bien en general. Gala Games. Otro 6,91. Muy bien por Gala Games. Ahora vamos a ver también Rose. Está puntito. Le queda muy poquitito para llegar a esta zona. Ya está entrando en ella. De hecho veis esta zona de apoyo. Que hay aquí. Vamos a ponerle. Para que lo veáis. Bueno. Si ya estaba puesto. Baje como no estaba saliendo. Esta zona de apoyo es súper importante. La está pasando. Con lo cual nos lleva al siguiente punto de pivote. A la zona de los 0,60. O sea. Muy, muy bien por Gala. Enhorabuena a los premiados. Rose. Por su parte. A ver si me carga las... Esta está en una situación muy similar. Es decir. Siguiente punto. Tenemos esta pequeñita. Aquí. Vale. En 0,72. Pero bueno. Creo que el objetivo debería irse a los 0,84. Tiene margen de sobra para hacerlo. Si el mercado sigue como está. Sí que es cierto que ya empezamos a tener. En muchos aspectos. Un cambio de tendencia. Vale. No es muy largo. Porque todavía de momento tenemos un mínimo. Un máximo. Y otro mínimo. Ascendente. Ahora. ¿Qué nos falta? El siguiente máximo ascendente. Ya lo hemos bordado. Vale. Pero tiene que ser ascendente. Es decir. No. Es que hemos pasado este anterior. Ya. Pero en este era de los descendentes. Este pertenece a máximos que van descendiendo. Porque este mínimo es descendente de este. Vale. Entonces no me vale este máximo. Ah. Ya está. No. Ahora hay que hacer un nuevo máximo. Entonces ya podemos decir. Estructura alcista. La estructura. Evidentemente. Es de cambio. Es de giro. Vale. Pero. Mientras no tengamos confirmado otro máximo ascendente. No tenemos nada. Vale. En Bitcoin. Si nos vamos a diario. Vale. Que es lo que queremos. Buscar. Tenemos. Esta zona de mínimos. Vale. Entonces. Esto no es un máximo. A superar. Esto es un máximo. Simplemente. De. De. De una tendencia descendente. Entonces. Tenemos un mínimo. Tenemos una zona de máximos. Tenemos un nuevo mínimo ascendente. Y ahora ya sí. Tenemos un máximo ascendente. Con lo cual. Tenemos un cambio de tendencia. Y por qué se ha producido este máximo ascendente con ese cambio de tendencia. Porque hemos pasado al punto de pivote importante anterior. Entonces sí hay cambio de tendencia. Ahora sí. Pero antes no podíamos decir que había un cambio de tendencia. Vale. En cuanto al diario. En cuanto al semanal. Por ejemplo. Vale. ¿Qué tenemos? Tenemos desde la zona de mínimos. Tenemos máximo. Mínimo. Podríamos de alguna forma decir que también. Vale. Pero bueno. Todavía es como ha sido con una vela. NTF. No es NTF. NTF. No te fíes en una sola vela. ¿Vale? Entonces poco más hay que añadir. Vamos a ver cómo nos comportamos esta semana. Porque es tremendo. Se van muy bien las altcoins. Se han comportado muy bien. Yo empiezo a soltar. Lo que tengo de altcoins. Empiezo a soltar ya. Porque bueno. Ya empiezan a estar en zonas de beneficios. Voy a dejar la cartera completamente limpia. Yo creo que los que me conocéis. Y los que sabéis cómo trabajo. Sabéis por qué. Creo que. El plan. Que tengo trazado. Para mí es el bueno. Es mío. Y cada uno tiene que tener el suyo. Personalizado. A cómo eres la temporalidad. A cómo te comportas. A lo que eres capaz de soportar. Etcétera. Entonces. Prefiero soltar las altcoins. Porque sé. Que habrá un momento mejor. Para comprarlas. Otra vez. Y si va a caer bitcoin. Evidentemente. Imaginaos. Lo que van a caer las altcoins. Y. Generar. Una cartera. Buena. No. Lo siguiente. ¿Por qué? Porque si esto. Y vuelvo a insistir. ¿Vale? Cada uno tiene su plan. Voy a decir. Si esto es una cripto primavera. Vamos a compararlo. Vamos a compararlo. Aquí. No. Aquí. Aquí. En semanal. Está bien. ¿Vale? Para que lo veamos. Si el punto en el que estamos. Realmente. Es una cripto primavera. Que va a ir al alza. Yo creo que. Hasta esta zona. Que tengo marcado en rojo. Este es un gráfico antiguo. ¿Vale? ¿Qué hizo la cripto primavera pasada? Algo similar. Y luego se fue abajo. Si dura más. Y nos vamos hasta mayo. Un par de meses. Que puede ser perfectamente. Nos iríamos al siguiente punto pivote. En la zona de 47. Con lo cual. Toda esta zona. Sería una zona de soporte. Por eso digo. Que dependiendo de lo que veamos. Y lo que pase. Así voy a actuar. No puedo decir. Aquí voy a venderlo todo. No, no, no. Iré vendiendo porcentajes. Porque es posible que. Oye. Si consigo. Si al final se va a 45. A 47. Y puedo vender un 5% ahí arriba. Pues porque no lo voy a vender ahí arriba. Es una tontería. Y cuando llegue aquí abajo. Toda esa venta escalonada. Me proporcionará. Un muy buen beneficio. Comprando en esa zona. O si nos vamos más abajo. Que yo creo que nos iremos más abajo. Pues mejor que mejor. En fin. Cada uno que tome las riendas. Por donde cree que las debe de tomar. Que haga lo que crea que debe de hacer. Y ya está. Tan sencillo como eso. Recordar. Está aquí. Yo pienso que estamos en esta zona. Que subimos. Y luego retrocedimos. Esto es lo que yo quiero coger. Así que bueno. No os digo más. Tenéis en el otro canal un vídeo muy interesante. Y como digo. Siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Para cuando haya oportunidades. Y que la paciencia os acompañe. Chau chau. 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 Chau chau.